Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un nuevo vídeo que va a ser un vídeo, juego o sección como lo queráis llamar Y es el juego que hicimos hace un tiempo en el canal con mi hermano pequeño y es ¿Quién prefieres que muera? Ya os gustó mucho, dejasteis muchos likes por lo que se ve que la sección os va a gustar mucho Y le habéis dado mucho apoyo, así que espero que este episodio Reciba también muchísimo apoyo y muchos likes por vuestra parte y comentarios buenos Así que bueno, si no sabéis como funciona era... Yo le digo a mi hermano dos personajes y él tiene que elegir cual de esos dos prefiere que muera Y lo mismo él a mí Entonces bueno, la gracia está ahí en ver que preferimos que muera los dos personajes Siendo dos personajes importantes en One Piece Y viendo como está la cosa Así que nada, aquí está mi hermano ¡Ey! ¡Ey! como siempre Así que nada, vamos a comenzar, ya sabéis como funciona Y si el vídeo os gusta y reciben muchísimo apoyo y muchísimos likes como el otro que fue increíble de verdad Pues traeremos una nueva parte También podemos traer una parte con personajes que no sean de One Piece En plan, ¿Quién prefieres que muera? Pero de otra serie tipo... Fairy Tail, Naruto, Dragon Ball O sea, series que la hemos visto básicamente Así que nada, comenzamos Nakamas Yo tengo el primero para mi hermano, el primer cruce y es... ¿Quién prefieres que muera? ¿Nami o Robin? A ver... Para la historia es más fácil que muera Nami O sea, Robin tiene que vivir sí o sí Porque tiene que leer los funnels y todo esto Pero Nami es muy importante Pero si hay que elegir, pues tendría que elegir a Nami Aunque tiene más peso en la serie Como Nakama que Robin Que pasa un poco más desapercibido Pero por importancia de la historia Nami tiene que morir Pero ¿Sabes que Nami es la única que les puede llevar hasta el One Piece? Que ya se lo dijo en... En la isla esta con el perro y el gato Que dijo Nami que sabía cómo navegar hasta allí O sea, que lo estaba adivinando y tal gracias a las pistas O sea, sin Nami no pueden llegar a One Piece Y sin Robin no pueden leerlo, entonces Bueno, pero... O sea, yo pienso que las dos son necesarias Depende más de quién te guste más del personaje Pero eso es lógico, pero si hay que elegir, pues... Robin es la única que puede leerlo O sea, tú matarías a Nami y te quedas con Robin Por historia, sí Pero si no, no Pero bueno Vale, pues te toca Dime dos personajes Mis dos primeros son... Jinbe... O Frankie Vale, pues... A ver... Sinceramente, Jinbe ha hecho muchas cosas últimamente Para ganarse el cariño de todos los que vemos One Piece Pero es que Frankie es Frankie O sea, Frankie es muy gracioso Y Frankie ya ha mucho tiempo la banda y siempre está ahí O sea... Frankie siempre ha estado ahí Y vas a andar a cama durante mucho tiempo A construir el barco del futuro rey de los piratas Y es que es Frankie O sea, aunque... Sí, pero Frankie ya ha hecho todo lo que tenía que hacer Realmente, ha hecho el barco Pues Jinbe es más fuerte Bueno, pero si se rompe el barco Tiene que estar el Frankie para repararlo Pero Jinbe es más fuerte Pero Jinbe ha hecho ya unas cosas un poco heroicas Y ya está Ya se puede ir No pasa nada Hombre... Ir tampoco, ¿sabes? Yo por preferir Prefiero que muera Jinbe Y lo peor más plausible Que en la historia muera Jinbe Y se quede vivo Frankie Para mí Hombre, no va a morir ninguno de los dos Imagino, ¿sabes? Pero Jinbe tiene más papeletas Y es un pez Así que vamos con el segundo mío Que es... Ya que has dicho Jinbe Yo te voy a decir también Jinbe ¿Quién prefieres que muera? Jinbe o Lau A ver Es complicada Pero... Tiene más sentido Por justo lo que has dicho tú antes Tiene más sentido que muera Log Porque al fin y al cabo No es Nakama Del todo O sea, es como amigo Y ya está Y como no sabemos hasta dónde va a ir eso Pues... Tendría que morir Log Y de fuerza yo pienso que pueden estar ahí Así que tampoco Pero entonces prefieres que muera Lau Personalmente no Pero para la historia Pues... Sí Pero personalmente no Me gusta más Lau La cosa es que a todo el mundo le gusta a Jinbe ahora Y a todo el mundo le va a encantarlo Por su habilidad y todo eso Siempre le gusta a todo el mundo Pero... Realmente Nakama es vosotros En que estaréis en la tesitura también Estaréis con un debate personal diciendo Uff, Lau mola mucho y tal Pero es que Jinbe Se ha sacado la letra dorsal en la saga de Big Mom Entonces, uff No, y que es Nakama ya... Sí o sí Sí, Nakama ya... O sea, Jinbe ya es Nakama casi prácticamente Así que nada También quiero que dejéis en los comentarios Vosotros quién preferís que muera O sea, mientras nosotros lo vamos hablando Tienes que ir escribiendo abajo en los comentarios Puff Pues entre Jinbe y Lau Yo prefiero que se muera Lau Porque nunca me ha gustado tanto No sé qué No es Nakama Así que Nakama Vosotros tienen que ir escribiendo abajo en los comentarios Así que nada Vamos con tu segundo Vale, mi segundo es Silahoshi Lo había pensado en el porqué O Redeca Pues yo había pensado para ti Silahoshi o... O Vivi Pero al final no lo he hecho Yo había puesto primero eso Pero como ya puse a Vivi He dicho pues lo que me Pues Silahoshi o Rebeca Se parece el pelo Eh... Sí, es como que ha mutado ¿Quién prefiero que muera? A ver, a mí me da mucho... Me pone muy nervioso la gente Que no para de llorar Como ha hecho Silahoshi Y todo eso Todo el rato llorando Sí, y Rebeca también A ver, Rebeca ha llorado Pero menos Sí, bueno Muchísimo menos Ha sido... Yo creo que Rebeca ha llorado menos Silahoshi es todo el rato Si está toda la saga chillando O tosan O sea Pero Silahoshi también Es que las dos han sido muy lloronas Y muy seguidas Entonces No le tengo ni especial cariño Ninguna de las dos Pero por preferir Aunque me gusta más de los dos Como saga Prefiero quedarme con Silahoshi viva Que además es un arma ancestral Y puede ser incluso útil para Luffy Por eso yo creo que me quedaría Con Silahoshi Y lo siento Pero me cargo a Rebeca Rebeca Así que nada Vamos con el tercero Que mi tercero es ¿Quién prefieres que muera? Monkey de Garp O Sanks Es que Si la cosa es que ya Al pensarlo Pues ya Tenemos una idea ¿Sabes? Es que yo pienso Que Sanks va a morir Entonces Pero si tengo que preferir Prefiero que se muera Garp Que además es más viejo O sea Es lo mismo que dijimos ya Es que si tiene pelo blanco Ya está jodido Para este juego Entonces Igualmente Por preferir Bueno es que es su abuelo Es que es el abuelo de Luffy Y piensa que padre y madre no tienen Es que es lo mismo Que Sanks Que sí Que le ha motivado y todo Pero Parece su tío Desde el pueblo ¿Sabes? Que le ha visto tres veces Y ya está Pero a ver Mola más Sanks Y va a tener más importancia Aunque pienso que va a morir Pero bueno Mataría a Garp ¿Matarías a Garp? Sí Yo es que realmente No me lo he preguntado yo mismo Aunque sé Que a los dos son personajes Que queremos mucho Pero Yo también Si tuviese que elegir Creo que también mataría a Garp Aunque vea a Sanks más muriendo Veo que Sanks muere A menos de Kurohige Y al final Garp Pues cuando Luffy sea el rey de dos piratas Le va a querer igual Y Y estará esperándole en su isla natal Igual también muere Garp Es que en realidad estos pueden morir los dos Por poder poder ser Que no queremos Pero pueden morir los dos Así que nada Vamos con tu tercera opción Vale También se va a repetir Y es Lo O Kung Fu Jugon Que quien prefiero que muera Sí Pues Lao Es que Kung Fu Jugon no puede morir O sea Tú piensas que Es que Kung Fu Jugon tiene hacke No Eso era en relleno De igual Tiene hacke Para mí tiene hacke Es como si me dices que Goku Super Saiyan 4 no existe Yo decía más El de Los de Arabasta Ese es El mismo El que viste en casa Que sí Que luego sale Según de Rosa En el relleno ese Para mí ese relleno tiene valor sentimental Así que Kung Fu Jugon Yo creo que se pone hacke En las pezuñas esas Y le da hostias al Ao Y lo mata y gana De hecho no luchan En el relleno A lo mejor luchan Porque el Ao se hace malo Y seguramente gana la Kung Fu Jugon Si Estaba ahí Yo pienso A ver Yo Hablando en serio Pues prefiero que se muera la foquita esa Pero es que No sé Será más difícil un duelo final Entre Kung Fu Jugon y Susu En verdad La foquita tiene adeptos O sea Tiene más foquitas Es que igual es El rey de los piratas De las foquitas Pero el lobo tiene Un oso polar Es verdad Y los osos polares comen focas Eso Me dejé de la pelea Luego contra la foquita esta Y todas las foquitas mientras pequeñas Muriendo comidas por Beppo Pero claro Entonces se enfadaría Si Pero Y ganaría Probablemente Pero luego no tiene un haki tan fuerte Se ha visto que Dos flamingos se lo carga Así que Kung Fu Jugon es más fuerte No uso haki Y también es Nakama de Luffy De eso aliado Pero Más fuerte que un oso Sí que puede ser Sí Físicamente sí Físicamente sí Así que Prefiero que se muera A ver Por preferida actitud O sea Estás diciendo que Prefieres que se muera Lo Que Kung Fu Jugon No, no, no Vale Que se muera Kung Fu Jugon Pero Va a quedar siempre en nuestros corazones Y Lo No tanto Vale Vamos con mi cuarta Que es ¿Quién prefieres que muera? ¿Otra vez? ¿Lo O Sandy? A ver ¿Prefieres que se muera Lo? Sí Pero es igual Pues si no te gusta tanto Sandy Es el segundo don de Zoro Y todo eso, ¿no? Para ti Pero es Lo que he dicho antes En cuanto a historia Pues Ya se ha demostrado que Sandy Tiene que estar O sea Luffy se lo ha dicho directamente Y Luego pues bueno Es un aliado que tiene Que sí Que se lleva muy bien Pero no sé hasta dónde va a llegar eso Personalmente Me gusta más Lo que Sandy Que Sandy también me gusta Pero En cuanto a historia Me tengo que quedar con Sandy Pero personalmente Elegiría que se muera Sandy Es que también es verdad Que yo pienso Por lo menos que Con lo infravalorado Que está Sandy Que te puede gustar o no en la banda Cuando Luffy le dijo Lo de Te necesito Para ser redes piratas Fue como una pata en los huevos Para todos esos fans Que Desestiman a Sandy Sí Pero también te digo Que lo he pensado yo O sea Si le dices eso a Sandy Es que a Zoro ¿Qué le diría? Pues le diría lo mismo Porque para Luffy Todos sus Nakamas son iguales Ya pero No le va a decir a Chopper Sin ti no No Si le diría Es más Después de Wano Va a venir una saga De Chopper De Reinos Gigantes Y le va a ser la saga Va a ser el año de Chopper 2020 el año de Chopper La teoría La saga de los medicamentos Y va a decirle Luffy Chopper Sin ti no puedo ser Sin ti no puedo combatir La gripe Los Nakamas Madre mía O algo así Vale no queda mucho tiempo Así que por mi parte No vamos a meter Otros personajes de otra serie Pero si que podemos hacer El juego que hicimos la última vez Falta uno mío Ah falta uno tuyo Si Pues en todo ese tiempo Di tu último Y luego yo pienso Que podríamos hacer Lo que hicimos la última vez Pensamos un personaje cada uno Y lo hicimos a la vez Vale bueno Y así luchamos esos dos El último mío de One Piece Es que se muera Una cama Cualquiera Ruleta de la muerte O si no Todos los comandantes Estos nuevos Como todos los comandantes Bartolomeo y todos estos Que llevan un pisto aquí A ver Es uno o todos Pues todos los comandantes Pero así de fácil Si Que son coleguitas Que se mueran todos Todos los amigos de Luffy Aunque esté Bartolomeo Lo siento por él Y por el pequeño Leo Que son 7000 personas Y Borja Rudin Lo siento Si Ah pero todos 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 los que se han unido Las 7000 y pico personas A ver pero tú piensas Que esas 7000 personas Antes no estaban Hasta de Ruleta No se ve ni que existían Si Cariño no se les tiene Pero son 7000 personas Que se muera uno Como decías tú Mazo heroico Es que no Es que pongo antes a Chopper Que a 7000 pringados Aunque esté Bartolomeo No es que es Nakama de Luffy Vale así que si queremos Pues pasamos al último Yo digo un personaje Que piense de repente Tú otro Y damos cada uno Nuestra opinión ¿Pero de cualquier serie o...? De One Piece Venga Este episodio de One Piece Nakamas Y si dejes mucho apoyo Muchos likes y lo pedís Hacemos la tercera parte Con personajes de otras series Pero de todo variado De todo variado En plan de este Naruto Este no se bien De las 4 que hemos dicho En plan Naruto Free Tile Dragon Ball Porque tampoco Porque tampoco Vale pues venga Vamos a pensar un personaje Cada uno Vale pues ya lo tenemos Cada uno Es nuestro pensado Así que a la de 3 Lo decimos ¿no? Vale 3 3 2 1 Megalo El hermano de Tom El hermano de Tom Hostia Nos hemos ido A ver 2 A ver 2 El hermano de Tom No se como se llama El tío ese con gafas Está con Frankie Si A ver Pues yo preferir Que se muera Es que no se Es un tiburón de mierda Lo que es un tiburón gigante Pero es que también Es muy gracioso Es majete pero El otro coño Que habla y todo Hace cosita Megalo también habla Pero con hechos O sea es como El tío de Frankie Prácticamente Es verdad Para Sanji Tiene un valor Sentimental muy importante Digo para Sanji Para Frankie Para Sanji puede tenerlo también A lo mejor es del Germa No se como A ver Por preferir A ver Me gusta más el tiburón Pero por preferir Prefiero que se muera el tiburón Si Que el otro tiene pinta De ser más importante Me cae mejor Y solo se ríe Que es un puto tiburón Así que tampoco hace nada Pero escupe a Luffy Si me dices que es Susu Es que Susu está por encima de todo O sea El ranking estaría Susu Kung Fu Yugon Y Megalo Y Megalo No Y el chaval este Bueno A ver Estás hablando ya de animalitos Tampoco Vale 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 Pues nada Kama Si queréis dejar un like Hacemos otra parte Solo de animales de guampis Hombre ya no No se que hay más Bueno pues Nakamas Lo vamos a dejar aquí Lo dicho Dejad en los comentarios Que os ha parecido este episodio Si queréis otro más Dejad un buen like Apoyadnos en los comentarios Porque la única forma de saber Si un contenido gusta a vosotros O sea Yo puedo ver 300 likes Pero si os ha gustado a mil No puedo saberlo Si no dejáis el like Es así Si no dejáis comentarios Que yo lea Sabiendo que os ha gustado O veo a likes Yo no tengo forma De saber que os ha gustado A lo mejor estoy haciendo contenido Para nada Así que ya sabéis Demostrarlo a Nakamas Se despide también A Niki No sé qué decir Pues no sabe qué decir Me va a pedir que corte esto Seguramente Así que nada Nakamas Nos vemos en la siguiente parte Si queréis Espera Lo que podemos decir Es que digan Cómo me tengo que despedir Porque como yo no sé qué decir Que lo digan ellos Vale Nakamas Pues tenéis que buscar Vamos a hacer un concurso Y tenéis que buscar Una despedida para Para mi hermano Porque siempre dice Hola Ey Y adiós No sé qué decir Pues tenéis que buscar Dos frases para él Una de entrada Y otra de salida No, la de entrada El ey está bien Vale La entrada El ey se queda Ey Así que la salida Tenéis que buscarla vosotros Nakamas Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas El ey se queda